El pasado jueves por la noche en el municipio de Tuxtepec se sembró incertidumbre por el helicóptero que aterrizó en la secundaria técnica número 2 debido a que fue resguardado por elementos del ejército mexicano. Ante esto el director de la institución, Victorino López Cortés, señaló que se ha garantizado la seguridad para cada uno de los estudiantes que regresarán a clases este miércoles. Claro, precisamente hablando de seguridad, por seguridad de todos, nosotros optamos por suspender las clases mientras permanecía aquí estacionado el helicóptero. Ya la Procuraduría General de la República se hizo cargo del caso y nosotros preocupados solicitamos para que se hiciera el retiro de manera oportuna de ese aparato. Y ya ayer finalmente, porque no se contaba con el personal adecuado, la Procuraduría General de la República ya retiró el helicóptero. Y pues sí está garantizada la seguridad porque precisamente por eso suspendimos clases, porque teníamos, no solamente nosotros, sino también los padres de familia, temor de que ocurriera un atentado o algo así, porque se desconoce la procedencia de ese aparato. Comentó que durante estos días hubo el contacto con los padres de familia y el de explicarles de que existía la seguridad para sus hijos, la mayoría decidió mandarlos a clases. Señaló además que desde que se dio a conocer que ocurriría un supuesto ataque en la institución en el ciclo escolar pasado, así como algunos hechos delictivos que se presentaban cerca de la institución, se tiene la presencia de la policía municipal. No, precisamente fue eso, sino el año pasado ocurrió que en el FEIS se subió una nota donde supuestamente iba a haber un atentado en contra del personal de la escuela y en contra de los alumnos. Pero se dio parte a la policía cibernética, se rastreó y se dio con el autor de esa nota, pero desconozco que haya procedido, porque nosotros lo único que hicimos fue interponer la denuncia. Pero no, no pasó, afortunadamente no pasó a mayores. Y obviamente estamos viviendo una época de violencia y inseguridad y pues todo el mundo se preocupa por esa situación, pero igual no. Creo que estamos trabajando ahorita en paz y con tranquilidad. No creo que tengamos mayores problemas. ¿No ha pensado en requerir rondines, quizás más rondines por parte de la policía municipal? Sí, efectivamente, desde cuando pasaron cosas en la ciudad, porque hubo consecuencias muy frecuentes, aquí llegaron las policías y están de manera permanente. Porque ellos traen una habitatura diaria. Y es que, algunos hechos delictivos han presentado cerca de la secundaria técnica número 2, lo que en ocasiones ha orillado a suspender las clases en la escuela. Pero además, el aterrizaje de este helicóptero, además de provocar la incertidumbre entre el personal de la escuela y de los padres de familia, ocasionó hermentismo entre la población. Con edición de Eladio Burgoa, informó Dora Timoteo.